Lo que es República Dominicana Virtual es un colaboratorio cibernético social de Funglover. Es un experimento que ya termina su primer año como experimento y a partir de hoy, a partir de estos días, ya pasa a ser algo más permanente. Es un espacio virtual tridimensional en una aplicación que se llama Second Life, que sirve para la educación, los microemprendedores, la microempresa, para la interacción social de las personas que quieran entrar de diferentes países y de diferentes regiones de esos países para interactuar con otras personas. Nuestro campus es un campus experimental, básicamente es un área, es una isla hasta ahora. En los próximos meses aspiramos a ampliarlo a cuatro islas más. Entonces ahí hay una serie de edificios. Funglover tiene una réplica muy parecida a nuestro edificio de Funglover. Funglover tiene una biblioteca, galería de arte, muchas de las instalaciones, aulas, auditorios, y así otras instituciones se están involucrando. El IFLA, el Instituto Tecnológico de las Américas, ubicado aquí en Santo Domingo, República Dominicana, en el Parque Cibernético de Santo Domingo, tuvo la iniciativa hace unos meses de instalar su campus dentro de República Dominicana Virtual. Es parte de República Dominicana Virtual y está anexo a Funglover. Y al lado está un centro tecnológico comunitario, un CTC, el de Villa Altagracia específicamente. Y luego del otro lado hay un área dedicada para el uso de los estudiantes de filosofía, del Departamento de Filosofía de la UAS, lo que se llama el Grupo de Pensamiento Complejo, algunas de las personas lo utilizan, y de algunas dos o tres personas de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Para entrar al campus virtual, al espacio tridimensional, tiene que registrarse en Second Life, es secondlife.com, y también hay una página web en español, secondspain.es, pero si se registra en la red social, ahí mismo recibe las instrucciones de cómo poder entrar, o en el formato en inglés o en el formato en español, y ya entra, toma un breve entrenamiento de una hora, a algunas personas le toman más que una hora, a otra gente le toma menos. Eso es entendible porque es un shock tecnológico, en este caso como en otros. Y luego que entra y toma ese entrenamiento y ya aprende lo básico, pues entonces simplemente a través de un buscador, igual que Google, pero un buscador dentro de Second Life, comienza a buscar cosas. El propósito específico nuestro con este experimento, que ya va consolidándose como más que un experimento, es en el plazo de los próximos cinco a siete años, poder lograr una meta muy ambiciosa, pero viable y a bajo costo, que es facilitar que los estudiantes de cualquier parte de la República Dominicana, aún de escasos recursos, a través de la tecnología, ya sea de la PC, las computadoras, o los netbooks, ahora más baratos, y eventualmente a través de celulares con pantalla grande, puedan acceder a cursos, a educarse, en cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del territorio nacional, sobre cualquier materia, con cualquier profesor en cualquier universidad. Second Life es un lugar donde vale la pena experimentar, y a través de la República Dominicana Virtual, pues puede hacerlo. Esa es la plataforma, es una plataforma gratuita, disponible para todos los dominicanos que quieran entrar y crear, porque parte de lo que hacemos ahí es permitirle a los dominicanos que entren crear cosas. Y pues creemos que es una nueva área, sobre todo que no hay distancia ni hay fronteras. ¡Gracias! ¡Gracias!